El 29 de agosto del año 2000, Manuel Indiano, concejal del Partido Popular, fue asesinado por la banda terrorista. Su viuda, Encarnación Carrillo, decidió escribir una carta abierta diez años más tarde, un testimonio que refleja a la perfección lo que supuso ETA para miles de personas. La carta dice así. A Manuel le ofrecieron en el año 1999 ir en las listas del Partido Popular. Yo no quería que se metiera en política, pues en el País Vasco es muy peligroso, máxime si perteneces al Partido Popular. Pero Manuel me tranquilizaba diciéndome que solo iba para ayudar y que era el número seis de la lista, por lo que no iba a resultar electo. Y así lo hizo. En aquellas elecciones, el PP obtuvo dos concejales en Zumárraga. Pasado un año, uno de ellos dimitió y la lista fue corriendo hasta llegar a Manuel, y como persona comprometida y de palabra, tomó posesión de su acta de concejal en el ayuntamiento. A partir de ese momento empezamos a vivir una pesadilla de la que aún no he podido despertar. Al ser los concejales del PP, Objetivos Potenciales de ETA, Manuel se vio obligado a llevar a escolta durante todo el día. Por aquel entonces trabajaba en una empresa de suministros electrónicos, y cuando sus jefes se percataron de que lo escoltaban, lo despidieron. Eso le produjo mucho estrés, y a ello se le unió que yo estaba embarazada. Casi todos los días nos encontrábamos pintadas que insultaban a Manuel, y el entorno terrorista comenzó una campaña de acoso ya no solo contra él, sino también contra mi hija mayor. El tiempo pasaba y Manuel seguía sin encontrar trabajo. Teníamos que hacer algo, pues mi sueldo en la empresa de limpieza no daba para más, por lo que decidimos coger el traspaso de una pequeña tienda de chucherías en esa misma localidad. Tuvimos que pedir un crédito para poder acondicionarla, y con mucho esfuerzo conseguimos abrirla. Para no tirar por tierra todo el esfuerzo que habíamos puesto en abrir la tienda, Manuel decidió dejar su escolta, argumentando que era incompatible tener dos escoltas en la puerta de un local dirigido a niños, ya que los padres no iban a dejarles entrar a comprar. Yo me enfadé mucho por esa decisión, pero no hubo manera de hacerle recapacitar. El acoso de los terroristas era cada vez más intenso, tal es así que Manuel perdió mucho peso en pocos meses y anunció que pasado el verano dejaría de ser concejal. El día anterior al atentado fue el primer día que cerramos la tienda una tarde en muchos meses. Tenía revisión del médico y Manuel quería acompañarme porque él veía que yo no estaba bien. Una vez que salimos me dijo Ambos en lo único que pensábamos era en que nos podían quemar el negocio, para nosotros algo gravísimo, dada nuestra situación económica. De hecho, en alguna ocasión le había pedido a Manuel que quitara las verjas de la ventana de la trascienda, para que pudiera salir del local si en algún momento tiraban un cóctel incendiario. Aquel día, de regreso a casa, pasamos por la puerta de nuestra tienda en coche, ya de noche, y vimos a unos individuos muy raros junto a la puerta, pero pasó la policía y se marcharon. En aquel momento le dije a Manuel Cariño, tengo miedo. Él me tranquilizó, alegando que la policía estaba controlando el entorno y me dijo que nos marcháramos a casa. La noche fue tremenda. Nuestro perro no paró de huyar, no paraba de dar vueltas alrededor de la cama y cuando podía, besaba a Manuel. Yo le pregunté ¿Crees que nos puede pasar algo? ¿Quemarán la tienda? Él me volvió a tranquilizar, diciéndome que no iba a pasar absolutamente nada. Aquel 21 de agosto, sobre las 8 y media de la mañana, mi marido sacó a pasear al perro y al regresar me dijo El perro está bien, menuda noche nos ha dado. Me voy a la tienda para devolver el pan que sobró ayer. Cogió los últimos 10 euros que nos quedaban para acabar el mes. Yo le dije que en cuanto me arreglara bajaría a la tienda. Algo me decía que no le podía dejar solo. Cuando me disponía a salir, me percaté de que el perro se había hecho sus necesidades encima, cosa que jamás le había pasado y me enfadé mucho con él. Algo me decía que tenía que bajar a la tienda lo antes posible. No me dio tiempo limpiar lo que el perro había ensuciado, cuando de pronto llamaron al timbre. Era temprano y no resultaba habitual que nadie llamara a casa, por eso me produjo un gran sobresalto. Era José Ángel, un empleado del ayuntamiento acompañado de un policía municipal. En ese instante supe que algo grave había sucedido. José Ángel me dijo Acompáñanos, Manuel ha tenido un accidente, pero está con vida. Me llevaron al hospital al que habían trasladado a Manuel y al llegar vi la ambulancia con las dos puertas traseras abiertas y me derrumbé. Allí el médico me contó que le habían disparado y que, aunque tenía heridas en zonas muy críticas, iban a intentar salvarlo. Yo gritaba y suplicaba que lo salvaran, que era todo lo que teníamos, que Manuel no podía morir. Mi estado de estrés y ansiedad era tan grande que me tuvieron que ingresar y me suministraron calmantes para que no le pasara nada a mi bebé, ya que, en ese momento, mi sufrimiento era tan enorme que no era consciente de que estaba embarazada. No sé cuánto tiempo estuve sedada, pero lo que recuerdo es que al despertar en la sala que me encontraba, entre las cortinas, las primeras personas que vi fue a María Sángel y a Carlos Iturgaiz. Al verles, fui consciente de que no había sido una pesadilla y de que jamás volvería a ver a Manuel. El cuerpo sin vida de mi marido lo trasladaron a Madrid y allí se celebró el funeral. El médico me prohibió que viajara por tener un alto riesgo de perder el bebé que esperaba, así que no solo mataron a mi marido, sino que también me impidieron despedirme de él. A los pocos días me dieron el alta y fue cuando me enteré de lo que le habían hecho mi marido los asesinos de ETA aquella mañana. Entraron en la tienda dos terroristas, mientras otro vigilaba fuera y, sin mediar palabra, le desterrajaron trece tiros. Él intentó protegerse en la trastienda, pero los asesinos lo siguieron y le dispararon hasta verlo muerto. Al tener las rejas de las ventanas, Manuel no pudo huir. Tenían disparos en el pecho, en el abdomen e incluso en las manos, al intentar taparse la cara. Una vez asesinado, los terroristas huyeron y una señora que fue a comprar se lo encontró rodeado en un charco de sangre. El 22 de octubre nació nuestra hija y, mientras daba luz, yo no podía parar de llorar. Tal era el dolor que sentía que ni siquiera me consolaba ver la carita de mi pequeña María. No podía ser verdad que Manuel no cruzara aquella puerta para ver a su hija. No me creía que no pudiera abrazarla ni besarla. No concebía que mi hija nunca pudiera conocer a su padre. Me aferré a mi pequeña, que era lo único que me quedaba de Manuel, y decidí que tenía que tirar hacia adelante, aunque solo fuera, por esta preciosa niña, fruto del amor. Hija de un buen hombre, un hombre valiente y honrado que no hizo mal a nadie en su vida y al que por representar las iglesias del PP lo habían asesinado. A consecuencia del estrés que sufrió el atentado, mi hija María, que tiene ya casi 12 años, padece crisis en las que pierde el conocimiento desde que tenía dos meses. Se queda sin respiración y en algunas ocasiones le ha llegado a durar la crisis hasta cinco minutos, advirtiéndome el neurólogo del peligro que esto puede suponer para ella. Aquel 29 de agosto, el destino hizo que yo no estuviera con Manuel en nuestra tienda. De haber estado allí, a lo mejor habría podido pedir ayuda. O también, quizás, me hubieran matado a mí. No sé lo que hubiera pasado. Lo que sí sé es que aquel día los terroristas me destrozaron el corazón y me partieron el alma, arrancando de mi lado a la mejor persona que he conocido jamás. Desde entonces, mi único objetivo es que los asesinos de mi marido y todos los terroristas paguen por los crímenes cometidos. Quedan dos terroristas impunes por el asesinato de Manuel.